Pues de nuevo abrimos el tramo más musical de toda la semana, Ramón, con una nueva entrega de música propia. Y con otra píldora de la provincia de Córdoba, porque está muy bien representada en esta sexta edición de música propia, que por supuesto hacemos gracias a la Fundación Cajasol, por supuesto la Universidad de Córdoba y, cómo no, pues el plan planeo de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba. En fin, que entre los cuatro hacemos posible que grupos de Córdoba pasen por aquí y nos dejen sus creaciones. Y es curioso porque el grupo que viene es un grupo de de la provincia de Córdoba que empezó haciendo versiones, pero como uno de ellos escribía, pues los otros dijeron, ¿tú no tienes canciones por ahí escritas? Pues sí, se llaman De Instinto Básico. Hola, mi nombre es Rafa, él es David y Gabriel, somos De Instinto Básico y nos presentamos en música propia con el tema Un Monster Web. Esperemos que os guste, que podamos pasar a la próxima fase. Pues aquí están, muy bien representados, este De Instinto Básico, que está formado Ramón por sus tres componentes. Pues yo hablaba de Rafa Lozano, que es el cantante, guitarrista y compositor, que hacían versiones, pero muy a su estilo, ¿no? Diferentes, ¿no? Siguen haciéndolas por diversión, ¿no? Así que, bueno, pues llegan desde Montilla. Y son Rafael Lozano, cantante y guitarra, Gabriel Urbano, batería y David Hidalgo, bajista y coros. Chicos, bienvenidos. Hola. Hola. Bueno, a ver, siempre nos gusta saber cómo os enterasteis de que estaba este concurso en marcha, de que la radio se abría a los grupos de la provincia de Córdoba. Y si os gusta la idea. Y si os lo pensasteis mucho. Concretamente fui yo el que dio el pistoletazo. Sí, estaba trabajando y viendo Facebook y me vi la publicación de la radio y automáticamente llamé a David, que se encarga un poco de las redes y él tiene todo el fondo de armario de temas. Y ahí le digo, David, para adelante, vamos. Ya no me voy a ir a los más jóvenes, sino el ambiente de los veteranos en Montilla. ¿Seguís trabajando? Porque vosotros sois ya un poquito más jóvenes. Sí, hombre, tenemos ya una edad. Estamos en cana, algunos. Algunos, no todos. Hombre, lo del tema propio es complicado en Montilla y en cualquier lado, me supongo. En Montilla siempre ha sido tema, vamos, grupos de versiones lo que se ha llevado. Uno hacía una versión de una cosa, de otra, si no, la mezclaba. Pero los que hay grupos que hagan temas propios se pueden contar, yo creo, con los dedos de una mano. ¿De ahí el título del disco, sin tiempo ni sitio? ¿Es complicado encontrar el sitio o no tiene nada que ver? Hombre, viene bien, viene al pelo por el tema, por cómo está la cosa. Pero el título surgió porque ese es el título del tema que te llevamos, acústico. Y claro, cuando lo compuse, porque es el único tema que he compuesto ahora, porque el resto de los temas son temas que tenía de viejo. Lo he revisado porque es verdad que hace 20 años, hace 30, ni tocaba, ni pensaba, ni... Entonces eran temas que tenía, pero ahora cuando ellos me dijeron, vamos a hacerlo, pues lo he revisado y le he dado una vuelta. Le he puesto una letra por aquí, otra letra por allá. Bueno, ¿y qué nos vais a cantar? A ver, ¿con qué tema, qué puedes tú adelantarnos, Ramón, del tema con el que se han presentado a música propia, que te hicieron llegar la maqueta y que fue seleccionada por el jurado? Claro, en realidad me llegó una canción que era, pues, La sed que me mata, si no me equivoco, fue la que llegó, la que mandaste y sonó. ¿El monstruo cruel? Exactamente, la del monstruo, eso es. Sí, me he equivocado, me he equivocado. En fin, ya tengo demasiados títulos en la cabeza, pero en fin, es verdad, Un monstruo cruel fue la canción que me llegó y, bueno, pues, nos pareció muy bien. Estábamos aquí, gente de la Delegación de Juventud y gente de Radio Córdoba, valorando un poco todo lo que había llegado y nos gustó un poco ese sello, pues, no sé, quizás de música influencia de los 80, sobre todo de los 80. Estaba bien hecho, estaba bien compuesto y nos gustó. ¿El disco grabado aquí, en Córdoba, en Montilla? En la casa de Delegación de Juventud. El disco está grabado en mi casa, que tengo un pequeño home studio, que se suele decir ahora, un estudio de grabación, y ahí es donde le hemos metido mano al disco, lo hemos grabado, producido, masterizado, editado todo allí en mi casa. La que había que organizar antes para grabar una maqueta. Fíjate ahora ya en tu casa, en tu propia casa, con un estudio, como él dice, pequeñito y tal. Un ordenador potente y un par de micros decentes. Teniendo un poco de idea. Y talento, que es todo eso sin el talento. Hay que saber manejar las máquinas. Bueno, pues, a ver, hemos dicho, el tema se llama, finalmente, el que van a... Un monstruo cruel. Un monstruo cruel es el tema con el que se presentan en música propia. Desde Montilla, de Instinto Básico, pues, si estáis listos, vamos al tema. Cuando queráis. Venga, vamos al lío. Venga, vamos. Un, dos, un, dos, tres, y... Los platos en la mesa, ha puesto alguno más. No se ha dado cuenta, pero tú no estás. Abre una ventana, intenta olvidar, al mirar lo que ha hecho, he vuelto a llorar. Y despertaba pensando que iba a despertar, del sueño el que tú no pudiste despertar. Quedaron tantos besos, tantas cosas por hacer, pero el destino es un monstruo cruel. Abre una ventana, intenta olvidar, al mirar lo que ha hecho, he vuelto a llorar. Abre una ventana, intenta olvidar, al mirar lo que ha hecho, he vuelto a llorar. Y despertaba pensando que iba a despertar, del sueño el que tú no pudiste despertar. Recuerdo aquella noche, que lejos se quedó, el eco de tu risa y el sonido de tu voz. Buenas noches. Buenas noches me acuesto, buenas noches me respondió, tan solo buenas noches nunca me dijo adiós. Y despertaba pensando que iba a despertar, del sueño el que tú no pudiste despertar. Y despertaba pensando que iba a despertar, del sueño el que tú no pudiste despertar. No pudiste despertar. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh